Te pedí con mi fuerza al universo Te escribí en un par de versos Que mandé volando al cielo Te pedí, te soñé Y te amé sin conocerte Mis abrazos te llamaban A un ladito de la cama Te soñé, presentí Cada día tu mirada, tu llegada Me rendí ante el brillo de tu alma Sí, soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir Que aunque fuera una locura No dudaba Sí, en mi corazón tu espacio yo guardaba Y ahora que estás aquí Veo el amor convertido en ti Te encontré Te encontré Al final del escalero En la guerra de mi vida Tú había sido mi bandera Te encontré Resentí 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 Cada día tu mirada, tu llegada Me rendí Me rendí Me rendí Ante el brillo de tu alma Sí, soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir Puedo admitir Puedo admitir Que aunque fuera una locura No dudaba Si, 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 si En mi corazón tu espacio yo guardaba Y ahora que estés aquí Y ahora que estés aquí Veo el amor convertido en ti Solo tú y yo conocemos la historia Porque tú y yo la escribimos Y no permitas que nadie te venga a decir otra cosa Porque aún existe la gente que odia a quien toca la gloria Solo tú y yo aceptamos el viaje Desde que nos conocimos Que venga el mundo a juzgar al que ama a quien necesita Al que no tiene remedio de ser lo que nos esperaba Respira lento, regresa el tiempo Que yo de amarte Que yo de amarte no me arrepiento Lo que vivimos fue tan sincero Cuánto te quise Cuánto te quise Cuánto te quiero Cuánto te quiero Y quien se queda lo que construimos Y lo que nos destruimos Que venga que venga Que venga aquel invisible valiente a borrar tu pasado Que venga y quite el calor de los besos que daban mis labios Que desdibujen tus sábanas blancas los días y noches Y después vaya a comprarse una vida Y que lo nuestro se quede nuestro Que yo de amarte no me arrepiento Lo que vivimos fue tan sincero Cuánto te quise Cuánto te quiero Cuánto te quiero Cuánto te quiero Y que lo nuestro se quede nuestro Que yo de amarte no me arrepiento Lo que vivimos fue tan sincero Cuánto te quise Cuánto te quiero 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 Me muero por robarte un beso Y porque pierda la razón Tal vez así me atrevería Y pierda miedo el corazón Me muero por amar despacio La prisa no nos debe apurar Ya sabes que la vida es un viaje Y yo lo quiero disfrutar Si me muero Si me muero Si yo me muero De amor que muera Y que cuando muera Que sea de amor por ti Me muero por cruzar el tiempo Si el alma no se puede ver Que pasa si se va la vida O tal vez solo un recuerdo es Por eso si el recuerdo Por eso si el recuerdo queda Que queda en la memoria llena La quiero saturar por contemplar Tus ojos y una luna llena Si me muero Si me muero Si yo me muero De amor que muera De amor que muera Y que cuando muera Que sea de amor por ti Me muero por vivir contigo Lo que me queda por andar Pedirle a Dios que cambie el tiempo Y que lo vuelva a eternidad Si me muero Si me muero Si yo me muero De amor que muera Y que cuando muera Que sea de amor por ti Si me muero Si yo me muero De amor que muera Y que cuando muera Que sea de amor por ti Y que cuando muera Sea de amor por ti Si yo me muero Muero de amor por ti Tres, dos, uno Nos fuimos muchachos Venga Música 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 Es de humanos cometer más de un error, ay, que te cuesta regalarme tu perdón Te lo juro que no voy a soportar tu despedida Aunque digan que no hay mal que duró más de cien años No quisiera ser el primer idiota en comprobarlo Un amor como el nuestro sabes que no se ve a diario Un amor como el nuestro vale la pena salvarlo ¿Quién eres? Tanto busqué, cuánto encontré, tanto perdí, cuánto gané Tantos amores y desamores no hicieron bien Dejándome el alma vacía Llegas a mí para sanarme, para enseñarme Cómo viví, quitas mis miedos, sólo te importa hacerme feliz Como nunca nadie lo hacía Cómo he de pagarte por tanto amarme Perdón, quisiera bajar las estrellas Para regalarte una de ellas Que brillen tus noches y amaneceres Perdón, no sé si me alcance la vida Para siempre ser el calor Que calme tus manos frías Y siempre cuidar tu sonrisa Tanta bondad, cuánta verdad Tantos abrazos fueron mi paz Pintas el cielo, eres el tiempo, la tempestad Que vino a cambiar mi sequía Y cómo he de pagarte por tanto amarme Perdón, quisiera bajar las estrellas Para regalarte una de ellas Que brillen tus noches y amaneceres Perdón, no sé si me alcance la vida Para siempre ser el calor Y siempre cuidar tu sonrisa Por tu parITAS Y cómo he de pagarte por tanto amarme Perdón, no sé si me alcance la vida Perdón, quisiera bajar las estrellas Para regalarte una de ellas Que brille en tus noches y amaneceré Perdón, no sé si me alcancé la vida Para siempre ser el calor que calme tus manos frías Y siempre cuidar tu sonrisa Y siempre cuidar tu sonrisa ¡Ay! ¡Miren nada más que papo vino! Me quieres Te quiero Por ti yo siento un cariño Desde que éramos niños yo Te quiero y también te amo Y tú Me quieres Te quiero Aunque muy poco nos vemos Desde que nos conocemos Yo Te quiero y también te extraño Estaremos a saber Que en ti piensa otro ser Y el fin de este siglo Tú y yo somos alguien Que quiere y siente Cariño sincero Para llorar de la nacer Por el hecho de ser Tú y yo Almas y amigos Tú cuentas conmigo Yo cuento contigo En cualquier instante Y en cualquier terreno ¡Ese aplauso para don Carlos Ribera! Mi Natalia Jiménez Mira si te quiero ¡Ay! ¡Qué rico que me lo digas Aunque sea mentira! Me quieres Te quiero Porque eres bueno conmigo Pongo el amor de testigo Que te quiero y también te amo Tú me quieres Sí, te amo Confirmo a diario lo mismo Estoy a tu mismo ritmo Soy tu amigo y también tu hermano Este cariño nació El día en que Dios cruzó los caminos Y puso tus ojos, tus manos, tu canto y tu verso en mi sino Vale la pena nacer Por el hecho de ser tú y yo más que amigos Cosas de la vida Cosas de la suerte Y de esas cosas bellas Que tiene el destino Cosas de la vida Qué bonito cuando me mirabas, cuando me hablabas y decías te quiero Qué bonito cuando despertabas por la madrugada solo con un beso Y ahora quieres olvidar lo que vivimos, lo que sentimos sin un motivo Y aunque tú quieras terminar por alejarme, no puedo odiarte, solo te pido Regresame mi corazón, lo voy a estar necesitando, de ti lo fuiste acostumbrando ¿Y qué le voy a decir? Escucha bien esta canción, a ti te estoy dedicando Después de haberte amado tanto quiero que seas feliz La vida sigue sin ti, yo no me voy a morir, pero regresame al cuerpo, este corazón pa' vivir La vida sigue sin ti, yo no me voy a morir, pero regresame al cuerpo, este corazón pa' vivir La vida sigue sin ti, yo no me voy a morir, pero regresame al cuerpo, este corazón pa' vivir La vida sigue sin ti, yo no me voy a morir, pero regresame al cuerpo, este corazón pa' vivir Y aunque tú quieras terminar por alejarme, no puedo odiarte, solo te pido Regresame mi corazón, lo voy a estar necesitando, de ti lo fuiste acostumbrando ¿Y qué le voy a decir? Escucha bien esta canción, a ti te la estoy dedicando Después de haberte amado tanto quiero que seas feliz La vida sigue sin ti, yo no me voy a morir, pero regresame al cuerpo, este corazón pa' vivir La vida sigue sin ti, yo no me voy a morir, pero regresame al cuerpo, este corazón pa' vivir Regresame mi corazón, lo voy a estar necesitando, de ti lo fuiste acostumbrando ¿Y qué le voy a decir? Escucha bien esta canción, a ti te la estoy dedicando Después de haberte amado tanto, quiero que seas feliz No sé qué es lo que hice en otras vidas A quien tuve que salvar para que me salvaras tú Tal vez curé en la guerra mil heridas Para que hoy en tus brazos encontrara la quietud No sé si yo te encontré o si me encontraste tú No sé qué fue ¿Qué es lo que hice? ¿Qué no lo puedo creer? Podría jurar que es cosa de Dios Cuando temí solo puedo agradecer Lo que sucedió para poderte merecer Que aún no lo puedo creer No sé qué es lo que hice en otro tiempo Para ahora encontrarme en ese instante junto a ti Tal vez fiel agua que bebiste en el desierto Para que hoy en tus brazos Para que hoy seas quien me vino a revivir No sé si yo te encontraste tú No sé si yo te encontré Solo puedo agradecer Lo que sucedió para poderte merecer Que aún no lo puedo creer Y no sé si yo te encontré No sé si yo te encontré No sé si yo te encontré ¿Qué fue? ¿Qué fue? Que es lo que hice que no lo puedo creer Podría jurar Que es cosa de Dios Cuando te mires solo puedo agradecer Lo que sucedió para poderte merecer Que aún no lo puedo creer Aún no lo puedo creer Aún no lo puedo creer Sigo recordando la noche entera en la que yo te vi bailando Lo que sentí cuando tú estabas cerquita Y esa boquita fue mi boquita Dijiste, con otro beso tuyo me enamoraré Y yo no dije nada, solo te besé Tú tan bonita y esa boquita fue mi boquita Tenerte cerca de mí, cerca de mí Y mi vida me tiene loco todavía Me tiene loco todavía Tenerte cerca de mí, cerca de mí Ahora volver a ser quien te enamora Te juro que no veo la hora Tanta belleza Siento que he perdido la cabeza Mira cómo está gritando mi corazón A tu corazón regresa Cuanto te quiero Siento que sin ti me desespero Mira cómo está gritando mi corazón A tu corazón regresa Que estoy perdiendo la cabeza Dicen en la calle que no mueres de eso Pero hay un detalle, yo te lo confieso Desde que te conocí, algo me dentro de mí Dicen que te necesito y que si no me muero Que estoy perdiendo todo lo que tenía Baby, yo quiero tus besos y todo lo que me decía Toda la noche en mí como fantasía Lo que merecías Vamos a hacer cositas todo el día Cosía yo Pierdo la cabeza sin tu calor Ya no me interesa ningún amor No me hagas sufrir, vuelve por todo Tanta belleza Siento que he perdido la cabeza Mira cómo está gritando mi corazón A tu corazón regresa Cuanto te quiero Tanto que sin ti me desespero Mira cómo está gritando mi corazón A tu corazón regresa Tenerte cerca de mí, cerca de mí Ahora volver a ser quien te enamora Te juro que no veo la hora Tanta belleza Siento que he perdido la cabeza Mira cómo está gritando mi corazón A tu corazón regresa Cuanto te quiero Cuanto te quiero Tanto que sin ti me desespero Mira cómo está gritando mi corazón A tu corazón regresa Estoy perdiendo la cabeza Tal vez fue mi falta de tiempo O fueron los tantos silencios Que nunca dejamos hablar Tal vez se cansó la paciencia Y a ti se te olvidó que yo iba a llegar Y ya no quisiste esperar No hace falta que te diga o que me digas que hicimos mal Sería más fácil y no No voy a fingir que no duele Saber que no fue suficiente Saber que por más que lo intente No puede evitar que acabó Sería más fácil odiarnos Porque es imposible aceptarlo Todo lo que planeamos Debemos decirle adiós Tal vez me llené de temores Tuvimos momentos mejores Ya no podrán regresar No hace falta que te diga o que me digas que hicimos mal Sería más fácil y no No voy a fingir que no duele Saber que no fue suficiente Saber que por más que lo intente No puede evitar que acabó Sería más fácil odiarnos Porque es imposible aceptarlo Y a todo lo que planeamos No hace falta que te diga o que me digas que hicimos mal No hace falta señalar o que volvemos a nadie más Sería más fácil Sería más fácil Sería más fácil Sería más fácil Cada día que pasa lloro tu nombre Cada noche Cada noche soy oscuridad Dime cómo hago para respirar Dime cómo hago para hablar Y que la vida Y que la vida nos dé la oportunidad Cuando yo regrese por ti Renacerán las flores de tu jardín Renacerán las flores de tu jardín Renunciaré a la luz Renacerá a todo lo que yo fui Voy a quedarme junto a ti Hasta el fin Voy a amarte Puedo abrazar tu alma entera Quiero aferrarme a nuestra verdad Dime cómo hago para respirar Dime cómo hago para hablar Y que la vida nos dé la oportunidad Cuando yo regrese por ti Renacerán las flores de tu jardín Llevo tanto tiempo así solo extrañándote Cuando yo regrese por ti Renunciaré a todo lo que yo fui Voy a quedarme junto a ti Hasta el fin Voy a amarte Voy a amarte Cuando yo regrese por ti Renunciaré a todo lo que yo fui Voy a quedarme junto a ti Hasta el fin Voy a amarte Renunciaré a todo lo que yo fui Sé que a veces soy difícil de entender Que puedo lastimarte sin querer Sabes bien sin querer Yo que tanto te he intentado proteger Sé que el héroe de tus sueños Quiero ser el héroe de tus sueños Quiero ser y no sé si estoy bien Pero sé que te amo Solo quiero devolver un poco de lo que me has dado Tú Con tu ternura y tu luz Iluminaste mi corazón ¿Quién me da vida eres tú? No hay nadie más Solo tú Que pueda darme la inspiración Solo escuchando tu voz Si contigo es con quien puedo caminar También con quien me gusta despertar Quédate Quédate una vez más Porque sé que te amo Solo quiero devolver un poco de lo que me has dado Tú Con tu ternura y tu luz Iluminaste mi corazón Iluminaste mi corazón ¿Quién me da vida eres tú? ¿Quién me da vida eres tú? No hay nadie más Solo tú ¿Quién puede darme la inspiración? Solo escuchando tu voz Que regresa mi cuerpo La fuerza de amar como me has enseñado Solo Tú Tú Con tu ternura y tu luz Iluminaste mi corazón ¿Quién me da vida eres tú? ¿Quién me da vida eres tú? No hay nadie más Solo tú ¿Quién puede darme la inspiración? ¿Quién puede darme la inspiración? Solo escuchando tu voz ¿Quién puede darme la inspiración? Sigo recordando la noche entera en la que yo te vi bailando Lo que sentí cuando tú estabas cerquita Y esa boquita fue mi boquita Dijiste, con otro beso tuyo me enamoraré Y yo no dije nada, solo te besé, tú tan bonita Y esa boquita fue mi boquita Tenerte cerca de mí, cerca de mí, mi vida Me tiene loco todavía, me tiene loco todavía Tenerte cerca de mí, cerca de mí ahora Volver a ser quien te enamora, te juro que no veo la hora Tanta belleza, siento que he perdido la cabeza Mira cómo está gritando mi corazón, a tu corazón regresa Cuánto te quiero, siento que sin ti me desespero Mira cómo está gritando mi corazón, a tu corazón regresa Estoy perdiendo la cabeza Dicen en la calle que no mueres de eso, pero hay un detalle Yo te lo confieso, desde que te conocí algo muy dentro de mí Dice que te necesito y que si no me muero Que estoy perdiendo todo lo que tenía Baby yo quiero tus besos y todo lo que me siga Toda la noche en mí como fantasía Lo que merecías, vamos a hacer cositas todo el día Fija yo, pierdo la cabeza sin tu calor Ya no me interesa ningún amor No me hagas sufrir, vuelve por todo Tanta belleza, siento que he perdido la cabeza Mira cómo está gritando mi corazón, a tu corazón regresa Cuánto te quiero, tanto que sin ti me desespero Mira cómo está gritando mi corazón, a tu corazón regresa Tenerte cerca de mí, cerca de mí ahora Volver a ser quien te enamora Te juro que no veo la hora Tanta belleza, siento que he perdido la cabeza Mira cómo está gritando mi corazón, a tu corazón regresa Cuánto te quiero, tanto que sin ti me desespero Mira cómo está gritando mi corazón, a tu corazón regresa Estoy perdiendo la cabeza Me muero por robarte un beso Y porque pierda la razón Tal vez así me atrevería y pierda miedo el corazón Me muero por amar despacio La prisa no nos debe apurar Ya sabes que la vida es un viaje y yo lo quiero disfrutar Si me muero, si yo me muero De amor que muero, de amor que muera Y que cuando muera, que sea de amor por ti Muero por cruzar el tiempo Si el alma no se puede ver Qué pasa si se va, qué pasa si se va la vida O tal vez solo un recuerdo es Por eso si el recuerdo queda Que queda en la memoria llena La quiero saturar por contemplar Tus ojos y una luna llena Si me muero, si me muero, de amor que muera Y que cuando muera, que sea de amor por ti Si me muero, si yo me muero De amor que muera, y que cuando muera Que sea de amor por ti Por ti Me muero por vivir contigo Lo que me queda por andar Pedirle a Dios, pedirle a Dios que cambie el tiempo Y que lo vuelva a eternidad Si me muero, si yo me muero De amor que muera Y que cuando muera, que sea de amor por ti Si me muero, que sea de amor por ti Y que cuando muera, que sea de amor por ti Y que cuando muera, que sea de amor por ti Si yo me muero, muero de amor por ti Si yo me muero, muero de amor por ti Que bonito cuando me mirabas Cuando me hablabas y decías te quiero Que bonito cuando despertabas por la madrugada Solo con un beso Y ahora quieres olvidar lo que vivimos Lo que sentimos Sin un motivo Y aunque tú quieras terminar por alejarme No puedo odiarte Solo te pido Regresame mi corazón No voy a estar necesitando De ti lo fuiste acostumbrando ¿Y qué le voy a decir? Escucha bien esta canción A ti te estoy dedicando Después de haberte amado tanto Quiero que seas feliz La vida sigue sin ti Yo no me voy a morir Pero regrésame el cuerpo Este corazón va a vivir La vida sigue sin ti Yo no me voy a morir Pero regrésame el cuerpo Este corazón va a vivir Ay, 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 ay Sin un motivo, y aunque tú quieras terminar por alejarme No puedo odiarte, solo te pido Regresame mi corazón, lo voy a estar necesitando De ti lo fuiste acostumbrando y qué le voy a decir Escucha bien esta canción, a ti te la estoy dedicando Después de haberte amado tanto, quiero que seas feliz La vida sigue sin ti, yo no me voy a morir Pero regrésame al cuerpo, este corazón va a vivir La vida sigue sin ti, yo no me voy a morir Pero regrésame al cuerpo, este corazón va a vivir Regresame mi corazón, lo voy a estar necesitando De ti lo fuiste acostumbrando y qué le voy a decir Escucha bien esta canción, a ti te la estoy dedicando Después de haberte amado tanto, quiero que seas feliz Gracias por ver el video Sigo recordando la noche entera en la que yo te vi bailando Lo que sentí cuando tú estabas cerquita Y esa boquita fue mi boquita Dijiste, con otro beso tuyo me enamoraré Y yo no dije nada, solo te besé Tú tan bonita y esa boquita fue mi boquita Tenerte cerca de mí, cerca de mí, mi vida Me tienes loco todavía, me tienes loco todavía Tenerte cerca de mí, cerca de mí ahora Volver a ser quien te enamora, te juro que no veo la hora Tanta belleza, siento que he perdido la cabeza Mira cómo está gritando mi corazón A tu corazón regresa Cuanto te quiero Siento que sin ti me desespero Mira cómo está gritando mi corazón A tu corazón regresa Que estoy perdiendo la cabeza Dicen en la calle que no mueres de eso Pero hay un detalle, yo te lo confieso Desde que te conocí, algo muy dentro de mí Dice que te necesito y que si no me muero Que estoy perdiendo todo lo que tenía Baby yo quiero tus besos y todo lo que me siga Toda la noche en mí como fantasía Lo que merecías, vamos a hacer cositas todo el día Mira yo, pierdo la cabeza sin tu calor Ya no me interesa ningún amor No me hagas sufrir, vuelve por todo Tanta belleza, siento que he perdido la cabeza Mira cómo está gritando mi corazón A tu corazón regresa Cuando te quiero Tanto que sin ti me desespero Mira cómo está gritando mi corazón A tu corazón regresa Tenerte cerca de mí, cerca de mí Ahora, volver a ser quien te enamora Te juro que no veo la hora Tanta belleza Siento que he perdido la cabeza Mira cómo está gritando mi corazón A tu corazón regresa Cuando te quiero Tanto que sin ti me desespero Mira cómo está gritando mi corazón A tu corazón regresa Estoy perdiendo la cabeza Y ahora Ya sabes A tu corazón regresa A tu corazón regresa 떨어지�aos Y aquí esco Para que pueda Y aquí esco Quiero La verdad Son Puedo Puedor iği Per wear En T Això Así El Load Aj